Ángel Torres. Ángel, ¿usted en qué trabaja? Yo soy vendedor, trabajador independiente. Trabajador independiente. Ángel, ¿en algún momento el DANE a usted lo ha censado como vendedor independiente, tendiente pues al alto índice de desempleo que hay actualmente en la ciudad de lo que? No, mami, el DANE no tiene en cuenta como trabajadores normales. ¿Y la administración municipal a ustedes tampoco los ha tenido en cuenta? ¿No se han reunido con el alcalde para llegar a algunos puntos de acuerdo? En la administración pasada sí no habíamos reunido con el alcalde, pero en esta no se ha escuchado nada que se van a reunir con nosotros. ¿Para llegar de pronto a alguna puerta y evitar que ustedes estén en las calles trabajando o reubicarlos? Pero si estamos en la tercera índice de desempleo y a dónde nos van a emplear, si no hay empleo ni nada, entonces les toca no rebuscarse por sus propios medios. La situación económica está muy complicada en la ciudad de Ibagué. Sí, bastante, día tras día peor. ¿Y ninguna posibilidad, ni una luz verde por parte de la administración municipal? Nada de eso, nada todavía.